La primera vez que fui al mar Estaba tan emocionado Quería ver a los pececitos Y jugar fútbol con los negritos ¡Pero me fue como un culo! ¡Y ese mal hijo de puta! ¡Una decepción atruta! ¡Cuando cruzé el pie en la playa! ¡Me picó una mantarraya! Esa playa de la mierda estaba llena De besura y de canta de ballena Daré una negra, se me entró en los zapatos Con payasos de botella y de dos sacos Los negritos me vendieron un pescado Que me echó de pecar desesperado Un enano me robó los pantalones Y un hijo me manda a los tiburones ¡Nunca quiero volver al mar! ¡Nunca quiero volver a nadar! ¡Nada que vuelva en el aguacosal! ¡No me crucerá la carrera militar! Voy a dedicarme a pescar Todos los peces que hay que salvar ¡Quiero ver el mar azul! ¡Convertirse en tu atraor! Voy a inventar una bomba Y volar todo en el mar Lo único líquido que vale la pena Es lo que sirve en el labor de mar Quiero ver las aguas negras Amenazar la salud Quiero ver a las familias ¡Empuntada frente al mar!